Todos tenemos planes diferentes. El mío es Facebookear, Googlear y Tweetear. Por eso mi plan es Conectado. Son cinco opciones, con altas velocidades a escoger al mejor precio. Para los que navegamos todo el día, ¡el costo más bajo! ¡Qué bueno que ahora por primera vez en Costa Rica, Colby diseñó planes pospago hechos a la medida! ¿Qué esperas para elegir uno? ¡Gracias!